La camisa de Cambrai, una de mis favoritas, junto con la Oxford quizá, es mi camisa casual preferida, ya que es bastante versátil, pero paradójicamente su versatilidad, es decir, la característica que la hace ser tan versátil, la hace ser también un poco difícil de vestir. Bien, vamos a ver hoy por qué es un poco difícil de vestir en ocasiones y qué combinaciones le podemos poner para quitar ese problema. Yo soy Gustavo Ortiz y te doy la bienvenida a Gusto Clásico. La gran versatilidad de la camisa de Cambrai se debe a su textura y su color, lo cual asemeja mucho a una de las prendas más versátiles que existe, los jeans. Pero justo ahí está su debilidad, ya que no la puedes vestir con jeans. Si alguna vez has visto cómo se ve la gente con jeans y una camisa de mezclilla, o jeans y una chamarra de mezclilla, eso se ve normalmente muy mal y se le llama Canadian Tuxedo. No es que sea totalmente incorrecto hacerlo, hay formas de lograrlo bien. Por ejemplo, si ves a Ryan Gosling en la película de Taxi Driver, creo, o el remake de Taxi Driver, Drive, el remake de Drive, ahí tiene una chamarra de mezclilla junto con sus jeans y lo hace bien. ¿Por qué? Porque los colores son completamente distintos. Es decir que la chamarra es mucho más oscura que el pantalón o viceversa. De esa misma forma, tú puedes utilizar ese concepto para poder vestir tu camisa cambride con unos jeans. Si tienes una camisa cambride de este color, que es oscuro, puedes vestirla con unos jeans deslavados o con unos jeans muchísimo más oscuros, casi tirándole a negros. Algo que he aprendido al paso del tiempo, o más bien algo que me enseñó uno de mis maestros en mi ámbito profesional, es que si tienes un problema y puedes no tenerlo, no lo tengas. Entonces, ¿cómo podemos evitar tener el problema del Canadian Tuxedo? Por ejemplo, sencillo, si lo ponemos con unos chinos, en colores ya sea beige, de hecho cualquier color, puede ser incluso azul, igual que unos jeans, pero siempre y cuando sean unos chinos o unos Five Pockets, que sean de algodón, que sean relajados, la camisa se va a ver excelente. Ahora, la camisa no se limita a atuendos tan casuales. Entonces, puedes utilizar esta camisa para hacer que un traje, de ser formal, sea casual. Toma el ejemplo de esa foto. Ese es el atuendo que vestí el día que le propuse matrimonio a mi esposa. Y tenía un traje color beige. Lo puse con una camisa cambride y una corbata tejida, ligeramente suelta. Y bien se veía bastante bien, se alcanzaba a ver casual, pero aún así le daba cierta formalidad. La suficiente para la ocasión, que por mencionar el contexto, estábamos en la playa, eso que ven ahí es el restaurante que se llama Villamor en Sayulita. La camisa cambride también es excelente para vestir con bermudas, ya lo mencioné, con todo tipo de chinos, con pantalones khaki. Y bien, creo que es todo. Claro, jeans, siempre y cuando sigas la regla. Yo espero que con esto, ya no tengas problemas vistiendo la camisa cambride. La semana que entra, vamos a hablar sobre los chinos. Ya que normalmente los estoy mencionando mucho, y muchos de ustedes me han estado preguntando, o me han estado pidiendo que haga video al respecto de los chinos, para explicar un poco más a fondo qué son. Yo por el momento me despido, pero te recuerdo, mantente siempre simple y clásico. ¡Chao!